Hola, buenos días. Bueno, 24 de septiembre 2022. Bueno, este es un potrero que hicimos sorgo forrajero. Le sacamos cuatro cortes y después lo cerramos y bueno, se empastó de esta manera. Por supuesto que hay algo comestible y algo que no es tan comestible. Por supuesto esto que está acá, por ejemplo, que esto no lo come la vaca. Pero sí hay mucha vicia. Este estuvo cerrado y le vamos abriendo por callejones. Y a medida que comen ese callejón, lo cerramos para que se regenere de vuelta. Y a seguir teniendo pasto en esta seca. Bueno, esta parte es la que estamos abriendo ahora. O sea, esta no fue tocada hace más de dos meses. O sea que esto es lo que van a venir a comer ahora. Por supuesto que no todo es palatable. Ahí tenemos un poco también de melilotus, vicia y algún otro pasto. Bueno, acá no está el eléctrico. Este se cierra. Este sector estuvieron comiéndolo durante dos semanas y media. Dos semanas y media. Fíjense que, bueno, comieron todo. También hay un poco de hoja ancha. Que eso lo vamos a tener que pulverizar antes de sembrar. Pero comieron al ras. Sí, comieron todo. Esto está todo comido. Acá también hay hoja ancha. Pero esto no hay problema porque antes de sembrar vamos a pulverizar. Y seguramente lo vamos a ir controlando. De a poco nomás. Bueno, les quiero mostrar este callejón. Ya les digo. Estuvieron dos semanas y media comiendo. Todo el rodeo en el orden de unas 70 bovinos y 10 caballos, 10 yeguas. Bueno, todo esto se comió. Ahora vamos a llegar al lugar que estuvo cerrado durante dos semanas y media. Que es el tiempo que estuvieron comiendo acá. Esta seca es el otro callejón que cerramos para que vuelva a salir algo. Porque no tenemos certeza de cuánto va a durar esta seca. Entonces tenemos que ir cerrando para que se vaya regenerando. Bueno, tal vez acá ya se vayan a dar cuenta. Fíjense que esta parte es la que comieron. Puedo repetir, hay lugares que no son palatables. No son pastos que coma la vaca. Ni el caballo. Pero fíjense. Acá se nota una línea prácticamente. Esto es lo que se comió. Y esto es lo que se regeneró. ¿Sí? En dos semanas y media. Poquito. Pero ahora le van dos semanas y media más. Porque ahora van a ir a comer allá. Dos semanas y media más. Y entonces esto prácticamente ya va a estar un poquito mejor. Dos semanas y media estuvo cerrado. ¿Sí? Poquito nomás. Y ahora cerramos esta que estuvieron comiendo y le vamos a abrir otro allá. Y todavía nos queda otro callejón más. O sea que yo estimo más o menos en cuatro semanas, en un mes, volver sobre este lugar si es que se llega a mantener esta seca. Y no quiere llover y no podemos sembrar. Estas son previsiones que tomamos para de esa manera poder tener pasto. Por supuesto que tenemos dos potreros más. Uno de braquiaria que hoy les comenté a la mañana cuando solté el rodeo. Que ese se está regenerando de a poco. Y lo preferimos cerrar porque prácticamente era mucho... Era un pasto de muy mala calidad, un diferido. Así que lo cerramos, vinimos acá. Y tenemos al lado de este otro, otro con melinotus y vicia exclusivamente. Ahí están comiendo ahora las vacas. ¿Sí? Pero bueno, estamos tratando de hacer maravillas para poder mantener en buen estado el ganado. Porque da la coincidencia que aproximadamente entre el 10 y el 15 de octubre la previsión es hacer la inseminación. Y el ganado tiene que estar en buen estado, ¿no? Así que bueno, esta es la idea. Ustedes, los que no son de acá del norte y seguramente alguno de la pampa húmeda que lo vea, mirarán, podrán observar que este campo, a los ojos de la pampa húmeda, es un desastre. Pero es lo que hay. Es lo que hay y la verdad que es demasiado bueno respecto de otros campos donde prácticamente están dando rollo porque ya no hay nada. ¿Sí? Así que bueno, les quería mostrar esto, la mente, la parte, el cambio que tiene de un lugar que estuvo pastoreado a otro que van a empezar a pastorear después. Es lo que hay. Les mando un saludo muy grande desde Establecimiento Santa Clara, Riacho G, Formosa, para el canal de YouTube Proyecto Rural Santa Clara. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!